Describir qué es lo que aconteció específicamente en la ciudad de San Lorenzo, comisario. Sí, buenas tardes, Marta, sobre todo también para Lucas y también el respeto para toda la audiencia. Efectivamente, hoy aproximadamente a las nueve y media de la mañana se produjo un hecho bastante triste y lamentable, estamos hablando de la pérdida de vida humana. Una persona de sexo masculino llegó hasta un puesto del bloque E a 25 metros aproximadamente de la calle dentro del pasillo para ingresar al mercado y sin mediar mayores palabras echó un arma de fuego calibre 38 que llevaba ocultamente a su ropa y disparó contra la humanidad de los que son propietarios, o sea, en específico entre la propietaria y el hijo de la propietaria de un puesto de venta de habano, cigarros de tabaco y caña y otras mercaderías al menudeo. El caballero aparentemente anteriormente era un redor de tabaco de ellos, actualmente esta familia estaría comprando a otra persona, esto parece que le dio una especie de malestar en el atacante y tomó la decisión de venir a eliminar a esta madre de su hijo. De hecho, la madre la termina asesinando mientras que el hijo termina con una lesión de consideración. El hijo fue asistido y se la daba hasta el hospital de Calleí donde fue sabilitado primeramente y posteriormente hasta el hospital de emergencia médica donde permanece internado dado que el mismo tiene un proyectil alojado en el cuerpo, el mismo había preparado un pulmón. Y después de la realización de derecho, el autor eliminó con su propia arma. Estamos hablando de Alcides Cáceres, se llamó al señor, ¿verdad? Así mismo. ¿Y el trasfondo solamente sería esta cuestión comercial o había otra cuestión, comisario? Y hasta el momento es lo que hemos podido recabar, dado que como entenderán la familia estaba bastante, pero bastante afectada. Tanto la hija como la sobrina que estaban en el lugar estaban bastante choqueadas, lo cual no nos permitió ahondar demasiado en las circunstancias del tipo de relacionamiento que tenían durante su etapa laboral. Y hemos hablado también de que podría ser una cuestión sentimental en base a lo que nos hicieron, descartamos plenamente la situación. ¿Eso se descarta, comisario? Hasta el momento sí. Estamos descartando porque no encontramos elementos que nos hará presuponer realmente que ellos eran parejas. Por lo contrario, aparentemente se ha hablado de una relación comercial de compra-venta. Bueno, entonces el hijo de esta mujer, mencionaste, comisario, está en un estado delicado, ¿verdad? Sí, tenemos que tener en cuenta que el mismo tiene alojado un proyectil del calibre .38 especial dentro del cuerpo y que esto le produjo la perforación de un pulmón, lo cual debe succionarse porque si no esta persona podría sentir que siempre es la vida. Bueno, ahora que ver entonces cómo avanza el estado de salud de esta persona. ¿Y la investigación me imagino van a seguir, comisario? Sí, de hecho que en el lugar se hizo confundir el fiscal, el forense, el presidente criminalista y las investigaciones, y se recabaron algunos indicios, entre ellos el celular de la víctima, la víctima mortal y la víctima de la lesión que se ubicó, como así también el celular del autor. Ya la familia también se dio manera de estar en el mismo vaso, que había amenazado a la señora. Hoy ya se ve que pasó a los altos y no a las amenazas. Pero de todos modos se van a estar investigando el contenido de los solares para poder saber si él no tenía alguna rencilla más de lo que ya habían manifestado los miembros de este grupo familiar. Bueno. Comisario, te agradecemos mucho por tu tiempo y por los datos. Vamos a estar atentos a lo que pueda surgir en este caso. Gracias, comisario.